Saludos, bienvenidos a otro contenido más de En coro con Juango, nosotros los coristas señores. Atención Katherine. y esa gente oye que hay hace unos días yo siempre voy al supermercado yo voy al supermercado con dos gente con Franny y con Lucas la única persona con la que yo voy al supermercado claro, Franny porque obviamente es la que manda en la casa, la jefa y a Luque que yo chapeo a Luque que yo le quito yo estoy impactada con esas informaciones él chapea a Luque declarado y a él lo chapea es una cadena si tú supieras que el chapeo de vez en cuando es como engañoso a mí no es así, deposite tanto yo, tenga mi jefa a ti no te chapean a ti es una obligación exacto felicidad y eso es como dice la Biblia el que ofrende en la iglesia eso es el dador alegre toma mi amor la compra mi amor me quedé sin pasaje Emma, pero mira esos 500 para que te vaya para el salón para el salón allá pero happy no, Lucas es diferente yo le digo Lucas, tengo hambre tú estás así vamos a esperar a las 7 que estamos libres vamos a para allá ah sí, sí yo puedo certificar eso ah, claro ahí sí, no, no porque ellos 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 hacen no, porque yo voy a hablar del dolor ¿sabes? ellos hacen un city tour ya yo creo que por aquí no queda ni lugar de comida ya lo han probado ni supermercado atención Lucas quiero ser tu amigo oye, enciendo todo dale enciendo todo ingresa a su amigo para que él te pague la cuenta para acompañarlo no, pero Lucas es poderoso Lucas es poderoso uno de los tipos más solventes que tiene esta empresa aquí hay otro amigo el podcast de hoy es de Lucas de Lucas mira, no, pero hablando en serio el tema se volvió Lucas hablando en serio la cena el otro día fue Lucas sí, 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 lo que era lo frito fue Lucas fue Lucas ah, pero mira Lucas tú no has llevado tú no has traído cena pasa ira es verdad ni para usted es verdad ni para el primo ¿tú sabes qué pasa? yo confío que eso llegará y no tengo que estar no, y ahorita oye, y ahorita yo le trae el pollo di que pollo di que va a bailar tú le estás diciendo que no es como en el otro equipo ¿cuál es tu vaina? ay, no está tranquilo déjame hablar no daban pollo ahí dale el tema no daban pollo ahí y vuelven y mencionan este tipo con su puya ahí este tipo con su puya pero él estaba hablando yo estaba hablando de Lucas de la otra cena mi amor pero es que tú eres muy chimoso pídemele perdón a Lizarly discúlpate el tema de hoy como le decía vamos a hablar mire yo déjame decirle primero la historia fui con Lucas teníamos que llegar rápido aquí a la emisora y había una doña con 400 artículos pagando en la caja de 10 entonces yo quiero que ustedes me cuenten qué cosas pasan en el supermercado o esa vaina que a ti te quilla de ir al supermercado déjame arrancar déjame arrancar mire el otro día yo estaba en un supermercado que siempre están quilla ajá o sea a mí me sorprende que la caja dice solo tarjeta después que una doña se tira una fila que ha pasado todo apaga en efectivo y saca un bollo de 20 mil pesos sí o sea doña ahí dice solo tarjeta de crédito o de débito ay esta es la de la de pagar en esta tarjeta después que le pasaron todo después que le pasaron todo oye ahí no es el molillo y tú que quieres pagar una sola cosa y un carrito pero en ese tema ahí la mala fue la cajera ¿qué? no la mala es la doña que no le no y la cajera porque no no porque en ese sentido la cajera tenía que decir tarjeta porque a veces te lo dicen así te preguntaba a veces sí pero sí pero cuando ya son pero hermano es que hay un letrero hay un letrero claro atención al que va al supermercado lea a veces no anda con los lentes claro sí ella no está ella no está atenta a la lectura es que él ha hecho eso no 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 es que no está atenta a la lectura pero está atento a otra cosa mira otra cosa de los supermercados el que va al supermercado y no va a comprar y está en los pasillos bueno porque los supermercados también son consultorios de psicología hay personas que están turbados y salen a despejar su mente a mirar precios sí sirven de desestresante no entran en ese tema porque voy a tener que hablar de una persona cercana a mi familia y yo no puedo y oye lo que le quilla yo no puedo no 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 pero quién no puedo decir oye lo que le quilla yo tengo un amigo ay no 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 lo diga no lo diga no lo diga si la si menciona a esa persona hay problemas no no voy a hacer no no voy a hacer no te vamos a meter medio tú sabes que discutimos ese tema fuera del aire que si es que ya de los supermercados que tú vas a comprar algo ¿verdad? y tiene ya lo que vas a elegir y estás estás mirando chequeando precio calidad asunto y alguien llega a preguntarte que si te puede ayudar no no yo sé lo que tengo que coger ¿verdad? entonces tú no tienes que ayudarme a mí a elegir un cachú pero ¿y quién te dice eso? ¿quién te dice eso? hoy llegan gente y dicen que servicio al cliente ¿lo puedo ayudar? ah sí no no me puede ayudar ya de poco tú tienes tres horas dicen que ¿cuál es el precio? ¿será este? no porque a veces nada más tiene el precio pero no dice el nombre y que si tú vas a desestresarte tú no vas a comprar no entonces se te acerque una muchacha bonita tú no le vas a decir claro porque es el gancho es el gancho tienes que llevar y dejarla en otra motora pero tú lo que vayas a enamorarte él le dice que el consultorio lo disfrazó es un primo mío atención tú atención ese primo que lo que vayas a enamorar a las a las promotoras a las promotoras ay mira con la promotora hay un tema sí es un problema la promotora son sabrosas yo trabajé en supermercados mucho tiempo ajá supermercados sí 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 tú eres encargado de promociones no yo era empacador 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 pero me gocé las buenas cosas de un supermercado disfrutar de la promoción sí sí no porque tiene tiene su pro y su contra pero hay muchas cosas mira algo que a mí me quilla ajá desde que tú entras en el supermercado y te ven medio raro comienzo un seguridad atrás de ti no pero eso eres tú que tienes pinta como de ladrón no porque mira donde yo vivo hay un supermercado porque estás en un barrio ajá y desde que tú vas tú puedes porque a veces tú estás haciendo algo en tu casa desestresándote no y te en y te emboros y barrios y chancletos y coges por el supermercado así y te quieren ver como que tú andas como que tú lo andas buscando para robarte algo un aguacate y me pasó una vez nosotros dejamos de ir a un supermercado así y me pasó una vez y ese día y ese día yo me di el gusto porque ese día yo andaba con dinero con el mazo como yo como estamos ahorita empatronado 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 que andaba en chancleti de todo yo digo yo varón pero yo tengo aquí más de lo que usted gana aquí tú no puedes hacer eso y tú en un pasillo buscando algo y una gente parado y tú te mueves y tú te mueves para el otro pasillo y ahí él se pone en la cabeza en la entrada del pasillo así saliendo por la carita en el otro un seguridad organizando vainas ya tú sabes no no hubo cerca de ciudad gótica donde yo vivía por esa zona gótica eso es de la zona oriental te llevaremos algún día algún día para que conozca a batman no no tú no quieres conocer a batman no no quieres conocer a batman no ahí está la ciudad gótica está la baticueva la baticueva todo 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 pero mira había un supermercado que por ejemplo a mi mamá no le gustaba ir porque literal o sea tú entrabas eran como cuatro pasillos para tú llegar al fondo del supermercado aquí habían como tres barajitas otra seguridad vamos a poner la seguridad un seguridad aquí otro aquí y tú nada más lo escuchabas sí se movió no pero eso es mentira señores no se inventen esa vaina en un supermercado que él le podía vocear que era el mismo que estaba sí se movió y que tú ibas a salir en el pasillo y salga en el tres tú estás al lado de él y tú oyes las radios se movió no pero es que yo no puedo creer el de polochía azul con rayas yo no puedo creer eso es que yo no me he pasado eso no a mi me ha pasado no que me están chequeando a mi pero tú lo escuchas eso tiene que ser otro tema las cosas que pasan dentro de un supermercado también es otro tema yo vi un video en estos días que es un supermercado por aquí de por esta zona limítrofe estaba fuerte la gente y no fue que a mi me lo contaban usted lo vio yo lo vi con mis ojos que te lo dio Dios que se lo ha de comer el gusano así mismo va a ser una señora ajá porque parecía cristiana ok angélica ay mi madre ya tú sabes cuidado una bomba de agua ladrona se llevaba esa señora en la falda en la falda en la falda no entre las piernas como ella estaba caminando con el peso de esa bomba yo no me explico eso se entrena eso se entrena ese corte señores eso se entrena eso se entrena en ese caso la ladrona no era la bomba mira tú sabes que una vaina que a mi me quilla de verdad ahora que lo estaba pensando aquí al pasito así usted ha hecho eso maestro no 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 está loco patrón una pelvis fuerte no 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 ay no yo soy débil de todos lados miren como yo le voy a hacer un llamado por favor por favor por favor a que los llaves ustedes saben cuáles son los llaves no yo no nosotros no manejamos ese lenguaje ok mira en los supermercados hay una gente que están destinadas para abrir la bomba la caja si hay un dinero en los pasillos cuando se tranca la vaina se van con la llavecita lo que tú entiendes los pasillos de cosméticos maquillaje la cosa esa gente nunca aparece esa ferretería nunca tiene la ferretería yo no entiendo pero tú sabes eso pasa porque dependiendo del pasillo dependiendo del pasillo pero que encaja en ferretería ah la llave encaja oye lo que hay encaja tú llegas y tú te vas a encontrar con con la cajera normal de repente hay un producto que ya lo pasó dos veces sin querer llave ella pide llave para que venga esa es la supervisora de caja exacto que está pendiente a eso pero que oye cuál es el bendito problema que la supervisora de caja te pasa 40 veces por el lado pero si hay un error en la caja nunca aparece nunca aparece entonces que estamos oye esta y hay supermercados discúlpame hay supermercados que tienen 30 cajas y una sola supervisora y hay una supervisora pero supermercados para 15 cajas que están abiertas mira esa que dijo Juan Ramón es bien y el de los panes el de la fila de los panes donde hornean los panes hermano si usted llegó tarde no se mete en la funda porque yo también tengo hambre queja con los clientes pero como se va a meter en la funda no es la fila adelante no porque hay unos tigres ahora que ellos no hacen fila ellos van y se paran adelante y empiezan a tirar de a 100 para la panadería para que le de pan eso se lo pone más caro la puta cuenta 60 y ellos dan 100 para que le den la funda o sea que le sale 160 a los clientes si usted va a un supermercado usted sabe el dinero que usted tiene en la mano como va a ser que después que usted llega con un carrito lleno empieza a apartar medio carrito y no se va a llevar eso ey ey espérense la tuna no van la pica pica es que mientras tú vas pagando tú vas viendo cómo vas subiendo la cuenta y tú contra leyona mando dos mil llévese una calculadora y vaya calculando lo que te va cogiendo pero esa es ridicule no está bien gana tiempo si tú tienes poco presupuesto tú te organizas y dices déjame ir llevando mi cuenta no pero por lo menos tienes una idea hay dos supermercados hay dos supermercados páutense que lo voy a mencionar de una vez ok que tienen aplicación que tú haces la lista de compras y tú va viendo pero mire tú lo haces porque si cuesta 75 con 68 tú lo redondeas cuesta 75 claro va exagerando en chivín si no en la calculadora aquí ya tú vas a ir en chivín para que nadie vea que tú estás calculando no pero aunque sea tiene un líder no pero que normal porque si tú te has cortado de los bolsillos ahora cuando tú te empatronas tú ves doña no coja la tuna si la tuna usted no se la va a llevar ya cuéntame tú también cuéntame tú también qué cosas te quillan del supermercado qué cosas te quilla si la doña si el don si el que brecha el que no brecha y más adelante en otro capítulo vamos a hablar de las cosas que pasan en el supermercado porque déjenme decirle déjenme decirle no 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 me han pasado tantas cosas con Lucas pero hemos visto incluso personas haciendo lo que usted hace ser infiel ay, 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 ay Gracias por ver el video.